¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? Creo que el amor es loco y quizás lo más loco es elegirlo y seguir creciendo en él, pero no sé, acompañar a mi pareja siempre y cuando pueda me parece de las cosas más locas que hago. ¿Qué representan las fans en tu vida? Y son personas muy importantes ya que me acompañaron a lo largo de mi carrera, vieron algún tipo de crecimiento, confiaron y confían en mí, así que son muy importantes en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Un lema, caerse cien veces y poder levantarse una más, siempre. Me parece que es un arte más que un lema quizás, pero esa es siempre seguir por adelante. ¿Cuál es el mayor de tus sueños? Y el mayor de mis sueños sería grabar una película en cine con Scorsese o con DiCaprio. Si tuvieras que elegir un personaje para interpretar cuál sería, yo creo que elegiría a DiCaprio haciendo El aviador. Es una película que me encanta y es un personaje jugado y muy interesante. Y un lugar en el mundo, Cariló, sin duda. Veraneo ahí desde que tengo uso de razón directamente. Chao.